Bueno, sí, o sea, me sentí en obligación, no, sinceramente no en obligación, sino en necesidad de ayudar a la ciudad, al pueblo, a la gente que como yo piensa que nunca les va a tocar. Yo siempre fui una persona de estas que el teléfono no lo atiendo por el celular, por un teléfono privado, y mi marido por ahí atiende el teléfono porque él tiene muchas ocupaciones y yo siempre le estoy atrás, cortá, cortá porque por ahí te llaman para decir, bueno, una charla para ver, una encuesta, de tal cosa, y te llevan, y te llevan. Bueno, siempre fui de esas. Vos decías, a mí no me va a tocar, yo voy a ser viva en ese momento. Exacto, esa es la realidad. Entonces yo siempre dije, a mí, y cuando yo escuchaba algo yo decía, pero cómo puede ser que no se den cuenta, cómo puede ser que no se den cuenta, que lo están engañando. Y hoy me tocó a mí, entonces yo lo quiero dar a la luz para ayudar. Bien, te escuchamos, ¿qué te pasó? Tuve la gran suerte de que Dios me ayudó y no llegó al final. Bueno, todo empezó con una charla con... Yo el fin de semana viajé a visitar a mi familia, a llevar una flor a mi madre. Perfecto. Mi sobrino me llama, me manda un WhatsApp anoche por teléfono diciéndome, tía, supe que vos estuviste acá y no viniste en casa. No se lo contesté, sinceramente, porque ustedes saben que uno corre con una cosa, con la otra, y dije, bueno, después se lo voy a contestar. Perfecto. Mi marido, como todas las veces, sale a hacer su trabajo y salió. Me llaman por teléfono al fijo. ¿Esto fue a la mañana o a la tarde? A las once de la mañana. A las once de la mañana. Exacto. A las once de la mañana. Entonces, yo atiendo y me dice, hola tía, ¿cómo estás? Yo realmente me costó reconocerlo a vos y le digo, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Tu sobrino? Más vale que yo, si hubiera sido un poco más viva como creía ser viva, hubiera dicho, ¿cuál de mis sobrinos? Claro. Bueno, pero como yo sé que tengo un solo sobrino varón, yo le dije, hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo va? Mirá, no te contesté. ¿Por qué te enganchaste? Sí. Le digo yo, bueno, te pido mil perdones, ya vamos a ir un domingo, pura cosa, la otra. Bueno. Entonces, mirá, me dice, tía, no, te llamo, dice, porque tengo un problema, bueno, mejor dicho, hay un problema muy grande. Y le digo yo, ¿qué, pasa algo con tus hijas, con la mami, decime, hay algo de enfermedad, algo? No, tía, no, no mirás la televisión. Sí, la miro, hijo, pero no la miro continuamente. Le digo yo, no, vos no viste, dice, que ahora con el asunto del dólar, dice, que lo están bajando, lo van a bajar más. Y, tía, a mí, realmente, yo te soy cero, nunca dije nada, dice, yo compré unos dólares para guardar, dice, para seguir arreglando mi casa, me dijo. Entonces, dice, tía, cuando me dijeron eso, bueno, averigüé, y sí, nos sacan, dice, un montón de plata, no solamente eso, hasta la plata, dice, o sea, pesos, dice. Entonces, mirá, dice, yo estuve en contacto con el tío Juan, me dice, ah, sí, le digo yo, mirá, le digo, ¿cuándo? Ahora, dice, estoy en contacto, dice, y le conté, dice, todo esto, dice, por las dudas, dice, para que ustedes, dice, yo no sé si ustedes tienen plata en el banco. No, le digo, hijo, nosotros vivimos al día, nosotros no trabajamos con banco. Le digo, sinceramente, no trabajamos con banco, nunca trabajamos con banco. Le digo, franco, pero bueno, ¿y qué pasa? No, tía, dice, no lo viste. No, ¿en qué canal? En el canal 26, me dijo. Le digo, yo, hijo, no miro el canal 26. Sinceramente, mirá. Vos tenés que decirle, yo miro el canal local. Sí, sinceramente tendría que haberlo dicho. Entonces, le digo, mirá, le digo, no, yo me levanto temprano, por ahí, digo, para que el tío se despierte, te pongo TN o cambio y de a rato voy, le cebo mate y sigo mirando, pero no me siento a mirar la tele. Sinceramente, no me siento. Entonces, le digo, mirá, le digo, franquito, no. Bueno, mirá, dice, pará, pará, te corto porque estoy encontrando con el tío. Dice, porque lo llamé y estoy encontrando con el tío. Dice, le comenté todo esto. El tío está en el banco, me dijo. Digo, ¿en el banco? Sí, dice, tía, porque tiene que averiguar, dice, para, si ustedes tienen ahí pesos, dice, para ver, dice, de... De cambiar. De valorización y cambiarlo. Oh, bueno, le digo, franco, entonces estás en contacto con el tío. Sí, dice, tía. Mirá, dice, el tío me dijo, dice, que ustedes tienen plata ahí en casa. Dice, plata en casa, le digo, lo que hay en casa, te soy sincero, franco. Lo que hay en casa es lo que se cobra, lo que se le paga al empleado y lo que aguardamos para pagar el impuesto y para subsistir hasta que cobremos para seguir viviendo. Le digo, acá no hay, nosotros no tenemos ahorro. Le digo, vivimos así. El tío trabajando, vos lo sabés bien. Le digo, vos viviste acá, lo sabés bien. Sí, tía, pero por las dudas te aviso. Mirá, el tío me dijo, dice, que vos, ahí, dice, tienen plata, dice, y tienen, dice, la plata envuelta con las gomitas. Mirá lo que te dije, envuelta con las gomitas. Dice, bueno, según me dijo, algunos son 10.000, otros de 20.000. Dice, por qué no contás, porque total, los fajos son así, cuántos tenés y tenés otro tipo de dinero. No, puede haber de 100, de 50. Le digo yo, acá no hay gran plata, franco, no hay gran plata. Bueno, bueno, yo te aviso. Entonces, me dijo, yo lo hago, dice, porque como me sucedió a mí, dice, no quiero, tía, que te, porque él es mi ahijado. Entonces, mirá, tía, bueno, madrina, me dijo, porque yo le dije, bueno, ahijado. Entonces, ahí fue cuando él me dijo, madrina, yo me tiré la pata y le di ahijado. O sea, le di la pata, le di la pata, sinceramente. Sinceramente. Entonces, me dice, bueno, bueno, dice, listo, dice, contá la plata, no cortés el teléfono fijo. Dice, yo te espero mientras estoy hablando con el tío. Bueno, yo fui a la pieza, sinceramente, conté lo que había y después me puse a pensar. O sea, es que no sé si Dios me ayudó. Juan no estaba acá. No, Juan no estaba, esa era la cuestión. Claro. Que él me había dicho que Juan no estaba en el banco. Entonces, lo asimilé por ahí, ¿me entendés? Yo dije, bueno, lo llamó por teléfono, Juan está en el banco. Entonces, me dice, contá la plata. Y ahí, es como que me entró la duda mal. Yo dije. Aparte de la insistencia de él. Claro. Entonces, me entró la duda mal. Y yo dije, voy a llamar a Juan por teléfono o voy a llamar a Franco a su teléfono. A ver si realmente es. En ese momento, me agarro el teléfono fijo y él me dice, mirá, dice, el tío se fue al banco. Dice, y te voy a mostrar algo. O sea, les voy a contar algo, mejor dicho. Me dice, tía, mirá, dice, el tío está en el banco. Dice, y dice, que te fijes bien, dice, y que anotes bien lo que te digo. Dice, porque sabe que vos por ahí anotás a la disparación. Es cierto, es la realidad. Yo cuando escribo por ahí a los apurones, bueno. Entonces, me pone, número de reserva por cambio de visa, número 132. Yo anoté y le puse alrededor del 132, dos comillas. Y me dice, contador privado, Gonzalo Díaz. Me da. En ese momento, entra Juan, no sé si Dios me lo mandó, entra Juan y le pregunto, Juan, vos estuviste en el banco. Pero no. Pará, le dije. Corté el teléfono. Le dije, vos no estuviste en el banco. No. Franco, ¿te llamó? No. Entonces, acá descubrimos que realmente era... Era un intento de estafa. O sea, quedó en un intento, pero iban a la estafa, ¿no? Sí, directamente. Porque si, por ejemplo, Juan no venía, me hubieran dicho a mí, porque me dieron 45 minutos a 50. Si Juan no venía, ¿qué iba a hacer yo? Bueno, voy al banco, tengo esto, hago el recambio, como una pelotuda hablando mal y pronto, que siempre me creí tan viva y que nadie me iba a joder. Entonces, yo le digo a la gente, tengan cuidado. Lili, antes de que vos cierres la nota con tu sugerencia, ¿no te diste cuenta por la voz? Sí, ya te digo. La voz yo la sentí distinta. Por eso yo le dije a él, Franco, ¿qué pasa? Te siento la voz distinta. Entonces fue cuando me dijo, Tía, lo que pasa es que con el calor estoy trabajando, llegué en casa y estoy ronco. Por eso estoy así, pero quiero... No, yo me di cuenta que la voz era distinta. Pero, tras de lo que me decías, que habíamos estado que una cosa, que la otra, y yo dije, bueno, perdón. Y bueno, es porque me envolvieron. Pero después me relajé y dije, bueno, pará. Yo, mientras estaba ahí, con la plata en la pieza. Entonces dije, no, pará. Acá hay algo raro. Lo voy a llamar a Juan o lo llamo a Franco, si realmente era él. En eso entra Juan y fue cuando descubrí. Fue un envío de Dios, Juan. Sí, sinceramente. Vamos a cerrar con la sugerencia que vos le querés dar a la gente para que no caiga en esto que vos pensaste que nunca te iba a pasar. Exacto. Bueno, yo la sugerencia que le voy a decir a la gente es muy simple. No crean que nadie está exento de esto. Yo pensé que sí. No atender el teléfono privado, no atender llamadas, y realmente, más de una vez, es estar a la par de mi marido y decir, cortá, cortá. Y me tocó a mí, que me creía tan viva, y decía cómo le podía pasar a los demás y no se dieran cuenta. Hoy me tocó a mí. Entonces yo le digo a la gente, por favor, cuídense. Somos trabajadores, somos gente humilde, y no podemos permitir que gente como esta basura nos termine estafando de esa manera. Exactamente. Bueno, te agradezco muchísimo tu testimonio. Todo sirve justamente para abrir los ojos y seguir sumando testimonios y que la gente vaya viendo un poco cómo es el ardit de trabajo que ellos tienen, que estudian y se preparan para ser estafadores. Exactamente. Mirá, ya te digo, yo no pensaba hacer esta nota porque yo no soy de hablar. Ustedes saben mejor que nadie, en cable, en el nulado. Mi marido sí, porque tiene sus ocupaciones, está siempre ahí. Pero hoy me tocó a mí y me tocó porque quise hacerlo y porque sentí la necesidad de ayudar a mi ciudad. Y te lo agradecemos muchísimo. Y te lo agradecemos.